Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca bloquearon este miércoles los accesos al desnivel de cinco señores para realizar murales en apoyo a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Así lo afirmó la vocera de la normal, Fernanda Rosales. El día de hoy estamos realizando un bloqueo para realizar murales, todo esto en el marco de la exigencia de la aparición con vida de los compañeros normalistas de la normalidad de los sindrombros de Ayotzinapa, Guerrero. Fernanda Rosales aseguró que mantendrían el bloqueo hasta que sus compañeros terminaran la elaboración de los murales. El tiempo que dure la pinta únicamente. Para la realización de los murales, los normalistas movieron un camión de la línea Choferes del Sur con el que se apoyaron para retirar la estructura de la publicidad de gobierno. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.